Vamos a plantearnos, chicos, cuál va a ser la run de la dificultad 9. O sea, vamos a empezar una nueva y podríamos probar con insectos, otra de insectos de estas, pero vamos a calcular bien cuál podría ser el combo. Ya hemos visto, chicos, que el inicio, estos son 10 puntos de desafío gratis. Lo de una vela es factible. Empezar con uno menos de vida es factible. El precio de las pieles, la mochila y el gancho también. Y nos faltan 20 puntos. Todas las batallas son batallas de tótem. La verdad es que el desafío nuevo nos ha regalado el nivel 9. Es prácticamente lo mismo que hemos hecho en el nivel de desafío 8, pero con ese desafío nuevo y nos hacemos el 9. Ya sabéis, el mazo, rollo este mazo de insectos y tal, la verdad es que va a full hogueras, hay que tener cuidado al principio. Hay que tener mucho, mucho cuidado al principio. Pero por lo demás, gente, yo esto sí lo veo factible. Peleas de tótems, tenemos cartas raras, lo de las cartas débiles, que es de lujo. Y podríamos intentar hacer algún combete rollo hormigas. Podría ser interesante. Venga, va, pues adelante, ¿no, amigos? Hemos venido a pleyear, papás. ¡Ojo! Me han dado una zarigüeya en turno 1, en vez de una piel de conejo. ¿Por qué ha ocurrido eso, chicos? La primera vez que pasa. Ah, la zarigüeya no está mal, porque son dos huesitos. Vale, tenemos hoguera y tótem. Nada más empezar, ¿eh? Let's fucking go. Solo tengo una piel para elegir, chicos. Vamos, cucaracha. Ostras, qué rara ha empezado la partida, amigos. Pues me ha gustado el inicio, chicos. No os lo voy a negar. No os lo voy a negar. Vamos a la hoguera, chicos. Vamos a la hoguera facilito, chicos. De momento. Gusanito. Let's go. Le metemos poder. Y le metemos más poder. Y ya tenemos hogueras infinitas para todo lo que queda de la run, amigos. Que ha sido rápido, ¿eh? Y ahora, lo que sí es que es un problema, chicos, en este mazo. Es que tengo cuatro cartas y solo pega el dios mantis. Lo demás es un poquito adornito, ¿eh? O sea, que necesito cartas al principio. Es lo malo que tiene el mazo este, chicos. Porque los gusanillos son un poco postureo. Porque no hacen nada. No hacen nada, chicos. Eso sí. Me cojo yo mi ardillita aquí. Me pongo el dios mantis aquí a repartir. Y apañado. Porque encima me ha salido que son voladores. O sea, para dentro, chicos. Primer dañito. Let's go. Lo malo es eso, lo que os digo, gente. Que ahora mismo ninguna cosa me viene. O sea, no tengo ni para generar huesos. O sea, es un inicio bastante cutre, chicos. Para lo poderoso que se vuelve luego. Pues claro, al tener las hogueras y tal. Ahora en cuanto pillemos cualquier tipo de carta, se lía. Tú date cuenta. Tengo que usar el gusanillo para generar un hueso. Y de forma cutre poner una zarigüeya. La zarigüeya no está mal, ¿eh, chicos? Por dos huesos, un 1-1-1. Que luego se le pueda meter alguna cosilla, chicos. Por ahí. O sea, daos cuenta. No tengo más cartas en el mazo. Es lamentable. A ver. Es lamentable. Pero ojo, porque este mazo engaña mucho. Ya hemos hecho alguna otra run. Con este mazo. Y fue muy, muy poderoso, chicos. Ya está. Ganamos el primero. Pero necesito cartas, ¿eh? Eso te lo digo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por aquí. Para elegir. Y luego un sacrificio. Podríamos meter inmortalidad a algo ya. O sea, inmortalidad a algo ya. Y tenemos full insecto. Mochila y carta. Creo que vamos a ir a la mochila, ¿eh? Porque consigo una carta y con la mochila consigo una rata. Es que no... O sea, lo de la inmortalidad tampoco me corre tanta prisa. Tengo cuatro cartas en el mazo, ¿eh? Vamos a la izquierda, venga. Vamos a la izquierda. A ver si pillamos algo guay. ¡Oh, papá! ¡Qué riquísimo! Ese gusanito de la comida. Y tenemos hogueras infinitas. Gusano de la comida, chicos. Mucho hueso estoy pillando yo. Mucho hueso estoy pillando. Ya sacrificaremos movidas, chicos. Ahora que me den una rata mochilera. Que la rata mochilera me ayuda bastante. Es que son dos cartas. Este camino era directamente dos cartas, ¿eh? ¡Ostras, el gusanillo inmortal, eh! ¡Ostras, el gusanillo inmortal! Me gusta. Vale, combatito, chicos. Y ahora decidimos qué tenemos por ahí. Que tenemos hogueras y de todo, ¿eh? Hormigas que se mueven como el torito, amigos. Que desplazan cosas y demás. Pues igual no pasamos de aquí, chicos. Así os lo digo. Buen rollito, nada más empezar. Vamos a meter ardilla. Ardilla. Rata mochilística. Pasar turno me sirve mogollón, la verdad. Podría haber metido la zarigüeya, gente. He sido un poco stupid. Aunque, bueno... Me viene bien también esto. Robamos. Gusanillo. Uh, caracha, zarigüeya. A ver, aquí debería intentar ganar rápido. Porque si no, las hormigas se vuelven loquitas, amigo. Vale, tenemos dios mantis. Puedo meter la zarigüeya y meto al dios mantis aquí para que no sea afunado. Y me va sirviendo. Vale, ojo. Tenemos la partida prácticamente. Voy a robar. Tenemos el gusanillo. Ah, pues, bueno. Ojo, eh. No está mal. A ver, lo bueno es que ahora funo. Funo aquí. Me cargo todas las hormigas. De loquitos. Pues ni tan mal ha salido la partida. Pensaba que iba a ir bastante peor, eh. Pensaba que iba a ir, pero muchísimo peor, chicos. Nada, nada. Ya estamos. Ya está, sin tocar nada. Es que, dios mantis, chicos. Qué poder tiene. Qué cosa más asombrosa, amigos. Nada de locos, chicos. Apoñado. Vale, y ahora sí que viene la meditación, amigos. Podemos sacrificar y sacar un gusanillo de la comida de free mortal ya. Pero también podemos ir a esa hoguera de ahí. Y el sacrificio ya vendrá. Necesitamos aprovechar las hogueras, chicos. Voy a irme a la hoguera, gente. Y además conseguimos una carta más. Es imposible que me venga mal. La cabra negra mola. Pero es que no tenemos nada que pida muchos sacrificios. Voy a hacer reroll, chicos. A ver si pillamos algo interesante. Mantis. Muchísimo más interesante de lo que habíamos visto por ahí, eh. Vale, hoguera. ¡Oh! Y estoy viendo otra hoguera al fondo, chicos. Se viene, eh. Se viene hoguera y tal, chicos. Se viene daño. ¡Pum! No hace falta que explique esto. Dios mantis. Tiene tres de ataque. Bueno, ya estamos rompiendo el juego, amigos. Ojo, mirad esto, chicos. Combate, carta, hoguera, sacrificio. Mi plan está en marcha, chicos. Y mi plan consta de un gusanito inmortal. El gusanito inmortal, chicos. Es que lo veo, lo veo. Me palpita el corazao. Creo que el combo de gusano cebadísimo de las hogueras con inmortalidad, chicos, puede ser la mejor cosa que hemos hecho en la vida. Así que nos vamos por la izquierda. Pillamos carta. Vamos a la hoguera. ¡Pum! Sacrificio. Yo lo tengo más claro. Lo único que nos puede impedir, amigos, que hagamos lo que tenemos que hacer es... Eh... Nada. Nada, porque ya he ganado. Ah, no. Eh... Nada porque... Si meto la ardilla... Bueno, la que se viene. Es este combate lo que nos impide llegar hasta ahí. Pero atentos a la que se viene, chicos. Le voy a meter... Ah, claro. Creía que era el dios mantis, chicos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar, chicos? Pues a ver, si va a entrar el eslizón y se va a mover, pues podríamos meter un turno 1 de gusanillo para que bloquee el ataque. Lo que pasa es que el gusanillo tiene uno de vida y se va a afunar, pero me va sirviendo, chicos. Vamos a ver el eslizón que pegue ahí. Lo malo de esto, chicos, es que podemos tener reptiles con veneno y algunas moviditas así un poquito cuidadito. Pero mirad lo que vamos a ir haciendo, chicos. Vamos a ver que entra una víbora. Ahora vamos a meter el gusanito y vamos a meter la mantis, chicos, con 2 de vida extra. No está mal, yo creo. Ahí se viene el eslizón. Tenemos una cola que se va moviendo, que me viene hasta bien, amigos, eso. Voy robando alguna que otra ardilla. De daño vamos bien. Vamos viendo. Ojo a la cola retorcida que va a impedir el paso a las víboras. La mantis me viene de lujo, chicos, en esta partida en concreto. Voy robando más. Dios mantis. Pues Dios mantis me gana la partida porque tiene 3 de ataque. Que me gana la partida, chicos, yo creo, ¿no? Sí, sí, me gana la partida, gente, directamente. Así que ya está, chicos. Modo fácil. Y se viene el plan, ¿eh? Dios mantis gana la partida directamente. Dios, qué poder, amigos. Puede que uno de los mazos iniciales más potentes, chicos, sea el de Dios mantis. Es que parece que no, porque empiezas como suave siempre, pero engaña mucho, chicos, porque se hace muy poderoso enseguida. Es que Dios mantis está muy roto, chicos. Vale, tenemos la gata. La gata por aquí, chicos, entre las cartas que podemos utilizar. Dios. Si le meto sacrificable también al gusano, está muy top, pero prefiero que sea inmortal. Vale, voy a pillar la gata, chicos. Voy a pillar la gata, pero no para tal. Pero bueno, nos puede servir, chicos. Y ahí tenemos el boss delante, ¿eh? A ver, ogrita. Dos de salud, chicos. Dos de salud al gusano. Lo tengo claro, chicos. Hemos venido a jugar. Tenemos hogueras infinitas. Seis de salud, chicos. Asquerosamente poderoso. Y ahora le vamos a meter inmortalidad. Sin comentarios acerca de esto. En todas las runes hacemos algo roto, macho. Yo no sé cómo nos lo montamos. Ojo, ¿eh? Porque el gusano sacrificable también mola. Aún así creo que es mejor que sea inmortal, porque lo podemos bajar muchísimas veces. Valiendo dos huesos. Es decir, que bajo conejos para, ¿sabes? Conejos, abejas, lo que sea, para que se muera. Y me voy bajando el gusano. O sea, yo creo que no hay duda aquí al respecto. Vamos a meter el gusanito de la comida con seis de salud. Le va a dar seis de salud extra a todo lo que utilicemos, chicos. Muy poderoso. Muy poderoso, en mi opinión, chicos. Muy poderoso, ¿eh? De las cartas que hemos visto nuevas que hemos ido desbloqueando durante el juego, creo que una de las que me parecen más útiles es el gusano. El gusano es que me parece... Y bueno, si le podemos un poco más adelante, chicos, añadirle en alguna hoguera. Algo de ataque sería increíble, chicos. Vale, tenemos una victoria royal, amigos. Sé que ha sido rápido, amigos, pero espero que disfrutéis de esto. Venga, nueve de daño, chicos. Turno uno. ¡Apañado! ¡Qué poder, amigos! Vale, se viene. Vete a pescar. Let's go. Y no tengo que tocar nada, gente, porque hemos ganado. Vamos a meter seis de daño. Dios mantis, chicos. Así es como funciona este juego. Vete a pescar, sí, sí. Vivir con tu cadáver, amigo. Hemos ganado un turno metiendo una carta. Ok. Imagínate si al Dios mantis le meto seis de salud extra. La que te cuente. Vale, tenemos... Otro Dios mantis. ¿Qué nos viene mejor, chicos? ¿Qué nos viene mejor? Cuidado. Tenemos a la gata. No tenemos nada que tenga muchos sacrificios, excepto la rata mochilera. Y la rata mochilera no se va a quedar mucho en el mazo, chicos. En cuanto pueda meter la mochila a alguien, se la meto. La mochila. El Gecko nos podría venir bien, pero, 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 otro Dios mantis es que es Dios, chicos. Y si pudiéramos un poco más adelante pillar otro tótem, con la gata y el gusano, sacrificios tenemos. El Gecko nos podría servir, si es que el Gecko puede servir en todas las partidas, amigos. Pero otro Dios mantis, que también es insecto, por si pillamos tótem guapo. Hacedme caso, chicos, confiar en mí, gente. Voy a pillar el Dios mantis. El Gecko mola, gente. Pero full insectos, chicos, desde la beta. Tótems. No tenemos nada con mucho sacrificio, así que tampoco es una cosa que nos haga muchísima, muchísima falta. Ahora, vamos a continuar con la mochila. Concentraditos, amigos. A ver, tenemos para sacar tótem por ahí por la derecha. El mundo de las setas. No me conviene el mundo de las setas, gente, porque no voy a fusionar dos Dios mantis. Podríamos, pero no lo voy a hacer. Creo que vamos a pillar carta y sacrificar algo. Yo creo que podría ser la jugada más interesante. Podemos ir a la prueba de la cueva, pero nos puede salir de culete y luego darnos una mochila, que no me sirve para nada. ¿Le puedo meter mochilero a algo? ¿Al gusano? No, ya no puedo meterle más. Vale, primeras cartas basura. Vamos a rerolear. Por supuesto que soy muy fan, muy fan, chicos, del Uapiti Cervatillo. ¿Qué? No sé si me gusta más el Lobato o el Uapiti Cervatillo. Yo creo que igual es mejor el Uapiti, porque el Uapiti, os recuerdo que se transforma en un 2-4, que aguanta bastante, o sea, aguanta sus guantazos. Así que el Uapiti podría ser ligeramente mejor opción, a lo mejor. Lo que pasa es que el Lobato, metiendo 3 transformado, puede ser muy tocho. No llevamos bastante daño ya, en general. Tengo dos Dios mantis. Creo que voy a pillar el Uapiti, chicos. Vamos a ir más precavidos. Vamos a ir con cuidadito. Bueno, venga, vamos a por el sacrificio, chicos. ¿Y qué vamos a sacrificar en esta? Pues la que te cuento, amigo. Podemos meter el mochileo. O sea, daos cuenta que todo lo que tengo en el mazo es de 1 de sacrificio, gente. Y es muy poderoso todo. Así que me cunde. Y son todo insectos. Creo que le vamos a meter la rata mochilera a... Al Dios mantis no, porque le podríamos meter algo en el futuro bastante más importante. Le podríamos meter la mochila a quien sea. Porque en realidad nos da un poco igual. Pero, en algún caso, yo creo que el Uapiti mochilero podría estar interesante. Por... Porque, bueno, o sea, hacerme caso, chicos. Porque luego en el sacrificio más adelante podríamos poner cosas más interesantes a lo que tenemos. Ahora, nos vamos a ir por la derecha seguro, gente. Porque no quiero ir al mundo de las setas. Pero para eso, chicos, tenemos que vencer, amigos. A ver, un Dios mantis, por ejemplo, que evolucione con la habilidad del Uapiti o algo de esto también podría ser interesante. Pero, bueno, tenemos mantis, gata, gusanito y tenemos pájaros, voladores, papá, que se mueven. No me gusta el ambiente en este lugar. Vale, vamos a meter la gata. Y ya lo tenemos. Vamos a meter el gusanillo por aquí. Y vamos a meter el mantis. ¿Y me va sirviendo de turno 1? Me he bajado toda la mano, chicos. Que no sea por eso. Ahora, van a ir cayendo un montón de pájaros. Tengo que meter daño, chicos, porque si no nos van a volar. No es un poco el resumen. Bien, tenemos el gusanito, chicos. Gusanito. Aquí voy a meter uno más de daño. Y voy a comer otros 2, 3 de daño. Pues podríamos haber perdido ya. Si no fuera porque tengo unos alicates. Y tengo para pasar turno. Así que pasamos turno. Y me va sirviendo, chicos. Mantis, gorrión. Ahora nos cargamos al gorrión. Y nos baja un poco el daño. Ok. He hecho eso, chicos, pues por no arriegar, eh. Dios mantis. Pero es el malardo. Es el malardo, chicos. Vamos a quitar el gusanillo, chicos. El gusanillo no me cunde. Y el gusano, ahora mismo bajarlo, no sirve para nada. Porque no va a bloquear ataques. Son todos voladores. Y incluso, mirad, el reloj va a entrar y va a crear un huevo. Así que de momento me sirve. Ahí hacemos más daño. Vamos más seguros, chicos. Uy, te iba a ir. Igual ganamos. No, no, no. Está bien, chicos. Ahí está. Perfecta. La partida está en una posición interesante. Tenemos una zarigüeya. No me conviene jugar nada. Let's go. Dios mantis pega, mantis pega. Controladísima la mesa, chicos, con los buenos insectos. Aunque estamos pillando daño. Porque, ojo, daos cuenta de cómo pegan los pajaretes, eh. Pues estamos pillando bastante. Vamos muy bien, chicos. En general, por los insectos. Eh, ¿qué pasó aquí, amigos? Tenemos el Uapiti cervatillo mochilero. Que lo voy a meter. Lo voy a meter, chicos. Para conseguir un objeto. No me convenía demasiado, pero bueno. Es mejor tener un objetito ahí. Let's go. Nos cargamos uno. Uno de los pajaretes. Ahora se va a transformar. El Uapiti es muy bueno, chicos. Y tenemos el Dios mantis bueno. Que va a entrar aquí, chicos. Ganamos. Clicado. Mete 53 de daño. Eh, ojo. ¿Dais cuenta de la partida también, chicos? Que, ojo. El Dios mantis bueno. O sea, mi mejor carta es la última del mazo. ¿Os dais cuenta o qué? La vida, amigos. Dándome pataditas, como siempre. Vamos por la derecha, chicos. Evitando el mundo de las setas. Y ahora, concentrasado, amigos. Que lo hagamos bien. Un insecto. Hormiga reina. No es lo mejor que nos podría haber salido, chicos. Pero me vale. Y ojo que tenemos más totem ahí, eh. Ahora. A ver qué hacemos con los totemcitos, amigos. Cabeza de hormiga. GG. Escucha, 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 hermano. Bueno, se oye el murmuro. El murmuro de la partida rota, amigo. Nos hacemos esta batalla. Pillamos carta, totem y la que te cuento. Solo os tiene que salir... Solo os tiene que salir algo. Algo que me rasque un poco la espalda por las noches. Y tenemos el totem del siglo, eh. Dios mantis el bueno. Pum. Partida ganada, amigos. Let's go. Let's go, amigos. Fácil, sencillo. Y para toda la familia, amigos. Pillamos carta. Let's go. Gata. Os cuento una movida. La gata no me gusta demasiado. No me gusta demasiado. ¿Por qué? Porque puedo llenar la mesa de gatas y luego no tener hueco para sacrificar. O sea, para meter cosas. Así que no me mola. Así que dentro de lo que hay, el gorrión me parece un poco basura. Y la tortuga, chicos, pues la verdad es que también. Vamos a intentar rolear y pillar otra cosa. O sea, oh, el ciervo nuevo, amigos. Ojo, chicos, que este es nuevo. Por cierto, el dibujo mola un montonazo, hermano. Eh... El... O sea, el valor de ataque que tiene, el alce rojo este. Lo vamos a llamar así, chicos, pero creo que se llama cornamenta roja o algo así, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es hard? No tengo idea. O sea, el valor de ataque que tiene es siempre igual al número de sacrificios hechos durante tu turno. Durante toda la partida, me imagino. ¿No? O es solo en ese turno. No creo. No tiene mucho sentido. Pero esto me parece interesante. Aún así, aún así, chicos, creo que el pulpo está también top, pensando en la movida, ¿eh? Con los sacrificios puede estar guay, chicos, porque si tenemos el gusanito inmortal, huesitos, todo esto. Si metemos luego eso, podría ser interesante. Lo que no sé, chicos, porque aún no hemos probado este ciervo, gente, que por cierto, ya podemos ver, chicos, que sí es de la familia de los ciervos, con lo cual vale para totem. Lo que no sé si es, si se hacen... O sea, los sacrificios hechos durante tu turno, significa las... las movidas que sacrifique, pero en ese turno en concreto o en todos los turnos. Es una movida que tengo ahí un poco. A ver, no convea mucho. O sea, tengo curiosidad y me apetece ver esa carta, pero lo podríamos hacer en otras partidas. Es que ahora mismo, con lo que tenemos, no convea demasiado. Va a convear más el pulpo, chicos. Hacedme caso. Vamos a verlo. Por Dios, chicos, que me salga el totem de... ¡Se duplican las cartas! Y me bajo cinco diosmantis y ya hemos ganado, chicos. Bueno, también podemos generar conejos, eh. O sea, pues... ¿Cuál es la pega, amigos? Venga, conejos, chicos. Venga, ya está, ya está, ya está. Venga, apañado. Claro, cavan en la tierra y sacan a los conejos de la tierra. Una historia de ciencia ficción, amigos. Ojo, eh, cuidado. No está mal, no es que nosotros tengamos una cantidad de sacrificios de la leche, pero sí que nos puede venir muy bien almacenar un montón de cartas y con el pulpo de las cartas liar la parda, eh. Que es muy interesante. Y ahora todo, todo, todo genera conejos, chicos. Así que puedo meter... ¡Buah, es que esto nos da muchísimas posibilidades! A ver qué tenemos. Eh, ciervos que sueltan colitas. Amigo, cuidado. Mira, podemos meter el gusanillo. Nos genera un conejo. Eh, meto al conejo... Lo sacrifico por la hormiga reina, que nos genera una hormiga obrera y un conejo. Con lo cual, eh... Puedo meter... Pues podría haberme ahorrado el conejo, chicos. La verdad. Puedo meter una hormiga obrera con 43 de salud, amigos. 43 de salud tiene esta. Porque el gusanillo... ¡Madre mía, chicos! La que se va a liar, eh. ¡Madre, chicos! La que se va a liar. Se viene, eh. Es partida... Partida rota y vamos por la mitad, amigos. Ojo a la hormiga obrera con 8 de salud, eh. Se habla poquísimo del tema. Por supuesto que ya en ningún turno. Tengo que robar cartas del mazo del ojo de nada. Ya tengo sacrificios infinitos. Puedo... Mira, mira, mira. Puedo meter el gusano. Me genera un conejo. Meto el mantis. Bueno, esto... Un mantis con 7 de salud por cualquier motivo. Venga. Está apañado. Bueno, chicos. El gusano de la muerte llamaría yo a este combo, amigos. Porque, bueno... ¿Por qué no? Vale, tenemos otro tótem, chicos. Esto se puede aún mejorar. Sí que es verdad que en el mazo que llevamos de insectos no tenemos sacrificios muy altos. Es decir, no tenemos un tiburón. Tres sacrificios. Pero... Hombre, yo cogería otra cosa. Si nos dieran inmortalidad, por ejemplo... Yo no diría nada. ¡Pum! ¡Ataque al gusano! ¡Let's go! Es un titán este gusano. Este gusano, si te pilla por la noche en algún lado, te lo explica. ¡Suscríbete al canal!